Música 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 ¿Tú que sabes? Pero mejor resulta que es retista. Para dir que vos retistas yo no tengo forma en la boca. Ya sabes que tu madre pocas veces se equivocan. A esa altura, 17 años que empecé en el año 92 con las clases de inglés, con la docencia de inglés, ya a esta altura lo utilizo como un vehículo para tratar de transmitir otras cosas, ¿no? La lamentada y la tan repetida educación en valores, respeto, derechos humanos dentro de la clase. Todo el mundo le está dando la espalda, vos también te vas a estar en todos lados el público. Es que si no hay un lugar fijo. No hay lugar fijo. Van a estar acá, van a estar allá, van a estar en todos lados. Me caigo y no me levanto. De una manera me siento un afortunado porque estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Pero de otro lado hay veces que me siento como cansado y me siento como que estoy nadando contra corriente en esta sociedad, ¿no? O en este Montevideo, chiquito, que me encanta, que amo la Rambla, pero muchas veces me aprisiona, me acogota. Y qué hago, qué tengo que hacer, esconderme abajo de una piedra y tener una pareja, decir que soy gay y entonces tener una pareja como me gustaría, no sé, varonil, musculoso, pelo en gel, buena persona, con un estatus X y yo qué sé qué. O bueno, hago lo que realmente siento y espero a ver si aparece esa persona. Presten atención, dura solamente siete minutos. Hagan silencio, así se pueden escuchar y comprender más o menos lo que vamos a ver. ¿Está? Que apaguen los celulares. Yo no sé si soy feliz. Creo que lo que me pone conforme, ponele, es el haberme finalmente animado a salir. Que digo, pa, qué bueno, Luis, que finalmente te animaste. Que finalmente, más allá de todos tus miedos y del qué dirán, del qué dirán dentro del ambiente gay, del qué dirán dentro del ambiente secundaria, del qué dirán dentro de tu ambiente familiar, del qué dirán dentro del ambiente educacional católico, del qué dirán dentro de tu propio edificio, del qué dirán no sé qué. Qué bueno, Luis, que te animaste. Gracias. Al profesor Luis Magallanes, por todo lo que aportó también. Gracias. 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 Poli surge allá por el año 2001. 2001. Gracias a Valentín, mi amigo. Poli quiere estar en toda fiesta. Poli quiere estar en todo evento. Poli quiere estar con Madonna. Poli quiere andar por la rambla a las 12 del mediodía. Poli quiere ser presidenta. Poli quiere ser la bandera. La bandera con B corta, ¿no? No la bandera. También quiere ser la bandera con B larga, ¿eh? Poli quiere ser todo. Quiere andar a caballo. ¿Ya andado a caballo en Aguas Dulces? Ah, qué divertido. A las 5 de la tarde, lleno de niños. Y con los padres. Y que diga, ¿qué es esto? ¿Una filmación de video match? No, no. Es porque sí. Porque Poli es así. Poli tiene vida propia. Poli quiere entrevistarse con Tabaré Vázquez. Quiere ser María Auxiliadora. Quiere ser pareja de Mano de Piedra Durán. Quiere... Todo quiere. Quiere bailar por una poronga. Quiere lo que quiera, Poli. Este... Poli es Poli. Poli, 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 Poli. Hoy tenemos una noche especialísima porque tenemos como dos invitados increíbles. Les quiero aclarar que esa cámara que está ahí es la cámara testigo de Bailando por un Sueño. Toda la gente que está acá ya fue filmada y registrada. Va directamente a Interpol Narcóticos y va a salir en Los Profesionales de Siempre. Acá, estos pelos también. Va a salir en Los Profesionales de Siempre en Intrusos del Espectáculo y salen todos grabados. Mamá, soy puto. Poli nació como... No sé si nació, pero se instaló como... como este... como un grito de guerra o como un grito... fue hace ocho años y fue... fue a partir de que... de que mi ex pareja se separó de mí y bueno, y este... y... porque no se la bancó, no se bancó que... que yo comenzara mismo con el transformismo profesionalmente y... y no se bancó los tacos, los tacos, las pestañas, las pelucas, lo no sé qué. O esa es mi lectura, él capaz que tiene otra, no tengo ni idea y no me interesa su lectura hoy en día. Poli es como mucho más zarpada, mucho más directa, mucho más este... es Poli. Entonces, como es drag queen, puede decir malas palabras, no tiene que medir nada, este... no tiene cédula de identidad, no tiene... no tiene fecha de nacimiento, ni fecha de caucidad, ni fecha de nada, no le importa... Ella está más allá del bien y del mal. En cambio, Luis tiene que... de repente, si se quiere expresar de determinada manera, tiene que pensar qué, cómo, cuándo, tiene como una historia, tiene un trabajo, tiene una familia, tiene un no sé qué. En cambio, lo otro es un personaje. Dulce Poli es un personaje, es un cómic, es un holograma, es un no sé qué. Vayan a reclamarle a Dulce Poli. Direct 2009 Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, Time goes by, so slowly... Mmm, 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 mmm... Mmm, 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 mmm... Mmm, 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 mmm... ¡Ah! Y Luis es más tímido, generoso, anineado, juguetón, consumidor, que necesito continentación todo el tiempo, codependiente, mis afectos son hiper importantes, mis amigos y mi familia son como pilares. Soy como súper fuerte, soy bastante solidario, soy calentón, enojón, tengo buen humor. Y realmente la disfruto, pa, vos no sabés cómo el disfrute de todo, porque en realidad también como en los shows, yo creo que disfruto, disfruto, pa, disfruto lo de las clases, estar en el liceo, los shows, el que me llamen y me digan queremos que animes una fiesta, una despedida, para mí es como, pa, súper agradecido y a veces me suena como loco también, porque es como, a veces estoy como de tarde, nada que ver, la otra vez me pasó de estar en el liceo, cerrando los promedios en la sala de profesores y me llamaron para una fiesta de cumpleaños a fin de año y le tuve que, pero vos qué hacés, cómo lo hacés, qué personajes, y las otras profesoras ya saben, ¿no? Pero, y después cuando corté, me dijeron, pa, es muy fuerte y si es que secundaria no paga, y es verdad, la otra, una profesora me decía, yo me dedico al turismo, ahí nos pusimos a conversar un poco y sí, es que hay que rescatarse de alguna manera. Creo que la gente, que la gente gay o, la gente gay sobre todo, que es la que a mí me interesa relacionarme, porque este, no sé, hay mucha gente homosexual que no es gay, pero es homosexual, ponele para que se entienda, este, por qué hago esa diferencia, hay gente, hay varones homosexuales que no son gays, ¿no? Que tienen una experiencia homosexual de repente, de vez en cuando, este, y no se consideran gays, y está bien, hay otra gente que es definidamente gay, ¿no? Que tienen una estética gay, que se relacionan entre gays, bla, 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 ta. Bueno, y este, y las personas gays, como, o los varones gays, este, como que, y no nos sentimos, inclusive yo, no nos sentimos atraídos por, por un transformista. Soy absolutamente, es más, ni siquiera gay, yo creo que soy absolutamente marica, porque marica, pues, no, no tengo una estética gay, yo tampoco. No te puedo creer, en serio, no, nada, ¿cuántas veces? Ajá, mmm, mmm. Poli es una chica súper poderosa. Estamos prontas. Poli, Poli sale a la calle y se cree que se come la calle, por donde sea, ha ido a Tacuarembó, a Fray Bento, a Artiga, anda a las 4 de la tarde por la plaza, no le importa nada, pero lo mismo que no le importa a ella, ella tiene vida propia, es ponerse los tacos, la peluca y el coso, ella sale y no pasa nada. En cambio, Luis es como mucho más considerado y Poli hace cosas que Luis jamás haría, jamás. ¿Qué? 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 Hay veces que tengo ganas de matarla también. Siempre que me vienen ganas de matar a Poli es cuando tengo un tipo de por medio. Cuando tengo este... Cuando tengo interés en alguien de por medio. En una... En un novio, en una pareja, en un... En una pareja no, en un novio. De hecho, este... Hace poco que me pasó que tenía como interés en alguien y después de algunas salidas, de ir al teatro, al cine, a comer, no sé qué... Este... Este hombre, me dijo que le interesaba solo mi amistad y no sé qué. Yo dije, pero... Yo dije, pero... Les caigo... ¿Qué? 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 ¿De tanto tiempo? ¿De todo? Sí. No conteste, Cristina. Le estoy preguntando a Andrea. Perdón. ¿Ves que sos así? No puedo con mi genio. ¿Sos metiche, Cristina? No, nada soy. Yo soy el tipo. ¿Domingos continuados? ¿Cuánto tiempo duraba? Seinte años. ¿No? ¡Ah! ¡No! Por día, por domingo. Yo soporto. Tarde. Tarde. Yo no me conformaba con la historia de que había ido a un par de boliches gays. Sentía la necesidad de contarle a mis amigos y a mi familia de que era gay. Y las respuestas que encontré de parte de la gente, de mis amigos y de mi familia, de mi madre y de mi hermana, no fueron tipo, ah, qué bueno, qué suerte, me encanta, qué sensacional, sino que fueron tipo, cómo, no, no sé qué. Y bueno, entonces llamé al 0900, ah no, llamé a informes de guía, llamé a informes de guía. Y bueno, ahí me dieron la dirección de Homosexuales Unidos, que era una organización de defensa de los derechos civiles de homosexuales, que estaba en la calle Venezuela y Magallanes. Y bueno, fui a una primera reunión el 16 de marzo del año 94, con mucho miedo, con terror, y habría unas 15 personas, lesbianas sobre todo, habría dos travestis y algunos gays. ¡Pah! Y estaba lleno de carteles, carteles de activismo de otros países sobre todo. Y bueno, así me quedé, nos reuníamos martes y jueves, fui a la primera marcha, a mi primera marcha, que era la segunda que se hacía en el año 94, fue la segunda marcha del orgullo homosexual, que íbamos del obelisco a la universidad, con un frío de cagarse, seríamos 80 personas nada más, con la cara tapada, ahí conocí a esta, a mi expareja. Y claro, yo he educado en un colegio católico, y todo que era masturbarse estaba mal, ser maricón estaba mal, todo era pecado, todo era... y claro, era como mucha... Y después también me quedó como chico la parte activista gay, por eso también salió Dulce Poli, y el transformismo, porque dentro del ambiente había o sentía como la discriminación hacia el afeminado, hacia el que no era como el marcadito, ¿no? Bueno, de hecho se da en todos, de hecho ahora estamos hablando acá, y seguramente, seguro, lamentablemente hay el gay que está en punta de rieles, sin un peso, como apaleado, sin dientes, sin educación, sin no sé qué, le está pasando súper mal. Bueno, yo tengo una despedida de soltera a las 12 y 10. Bueno, ¿y a qué hora va a llegar él? ¿A qué hora va a llegar él? ¿Qué hora va a llegar él? ¿Qué hora va a llegar él? No me hable, yo te digo bailar con mis amigas Eso no está bien, eso no está nada bien ¿Cómo empieza el tema del teatro? Empieza porque ahí en Homosexuales Unidos conocí a un activista que se llamaba Gabriel Asunción. Yo lo veía en los shows y ahí lo empecé a conocer más en su parte humana y bueno, empecé a verlo como... empecé a compartir mucho con él, empecé a ver cómo armaba de ese tipo barbudo y no sé qué, cómo armaba a Madonna. Él a su vez plantó esto del teatro, esto del transformismo, esto del vestuario, esto del maquillaje y luego del activismo, porque aparte él era bisexual. Y entonces como que me reventó la cabeza por los dos lados, ¿Cómo? No entendía. Yo pensaba que él era más que gay, era putazo y nada que ver, era como... más bien era prácticamente heterosexual, tenía como alguna historia gay, no sé qué. Era como increíble el tipo este. no sé qué, no sé qué. ¡Gracias! ¿Qué quiero? ¿Llegar al Madison Square Garden? No importa eso, lo que quiero es estar lo mejor posible y eso, en realidad eso, contar conmigo y no estar en una nube de pedo como ya he estado años atrás y no darme cuenta de que es importante contar conmigo, que muchas veces estuve totalmente anestesiado y haciendo pelotudeces sin darme cuenta ni siquiera de dónde estaba, ni con quién, ni cómo, ni por qué esto creo que es estar presente aquí y ahora, contar conmigo, porque tanto tiempo estuve como medio pelotudo y medio ausente de mí y no contando conmigo haciendo como medio... a mí Poli un poco me sacó mucho y estando... estando... creyéndomela, creyendo que con un taco y una peluca y una... que era eso, y que se podía poner de cualquier manera y que era... que estaba todo bien... este... que... porque la noche, así como te da, te saca, ¿no? ¿Cómo te llamás? ¿Airen? Yo me llamo Dulce Poli Él es tu hermano Agustín... hola Agustín... y... 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 ella... o él? ¿Es tu prima? ¿O es tu hermano? Mi hermano Ah, es tu hermano, ¿cómo? Mi mamá... mi mamá... mi mamá... Mirá que... y vos, ¿te van a comprar helado a vos también? Qué suerte... ¿Y qué lo vas a pedir? Son tres cuadritos igual a eso Ah, yo también... Definitivamente... Porque qué calor que hace, es lo mejor comer helado en verano Es como súper valiente... esa... esa chiquilina... es súper valiente y... y me encanta que esté... que esté entre nosotros... y me encanta... y es... y le da color a mi vida... ojalá que siga dándose cuenta quién es... Es un misterio... Everyone must stand alone... I hear you call my name... And it feels like... Home... When you call my name... It's like a little prayer... I'm down on my knees... I wanna take you there... In the midnight hour... I can feel your power... Just like a prayer... You know I'll take you there... I hear your voice... It's like an angel sighing... I have no choice... I hear your voice... Feels like flying... I close my eyes... Oh God... I think I'm falling... Out of the sky... I close my eyes... Heaven help me... When you call my name... It's like a little prayer... I'm down on my knees... I wanna take you there... I can feel your power... Just like a prayer... You know I'll take you there... Like a child... You whisper softly to me... You're in control... Just like a child... Now I'm dancing... It's like a dream... It's like a dream... No end... And no beginning... You're here with me... It's like a dream... Let the choir sing... When you call my name... It's like a little prayer... I'm down on my knees... I wanna take you there...